Hola, ¿qué tal? Acá estamos en el Hogar Canino Municipal con las proteccionistas y voluntarias. Acá a mi lado está Gabriela Arró. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sabrina. Bien, muy bien. Funcionaria en la habilitación de comercio. Así es. Bueno, más allá de la actividad que realizamos en la administración pública, también hay un compromiso que nos involucra a todos como sociedad y hoy estamos aquí presentes para llevar adelante una actividad muy importante que es fomentar la tenencia responsable, la adopción y ser parte del voluntariado del refugio municipal donde queremos llevar adelante una seria responsabilidad y actividad, ¿no? Para que cada mascota que hoy está aquí tenga una familia. Bueno, perfecto, Gabriela. Acá estamos con la directora de Zoonosis. Hola. ¿Cómo estás, Bárbara? Bárbara Gaño. Bueno, todo bien, todo bien acá, acompañada con las chicas. Acá al mi lado, Celeste, de Agua para un Perro y Tamara. Tamara Silva. Sí, voluntarias independientes de Agua para un Perro. Yo soy Celeste Cancelo, ella es Tamara Silva. Para dar una mano acá en el refugio canino municipal y, bueno, estamos todas unidas por la misma causa, que son los animales y principalmente el bienestar de los perritos que tenemos acá. Y, bueno, ya vamos a empezar a publicar las adopciones, así que ya vamos adelantando eso. Bueno, por acá tenemos a Sandra Poggio, también de Grupo Polo Animal, proteccionista independiente, tratando de colaborar un poquito con los perritos del refugio para ver si podemos conseguirle familias responsables. Y, bueno, acá... Romina, dame una pata. Bueno, desde nuestro grupo a aportar un granito de harina, como siempre hacemos, acá siempre, y a incentivar a las adopciones, que tanto se necesita. Hola, ¿estás, chicos? Mariela, de Grupo Polo Animal. Vinimos a pasar un día hermoso acá con los animales, a hacerles unos mimos y, bueno, a tratar de cerrar el círculo de adopción, siempre tratando de colaborar y que ellos, bueno, tengan la mejor adopción responsable, la mejor familia. Buenísimo. Por acá la señora. María Teresa Dalman, acá con mis compañeras de Grupo Dame una Pata. Y, bueno, aportando lo mejor que se puede para incentivar adopciones y demás de estos animalitos. Hola, Claudia Alegre. Estamos acá con las compañeras del Grupo de Castraciones, nuestro grupo de WhatsApp. Y, bueno, estamos acá tratando de solucionar la problemática que tiene General Rodríguez con respecto a zoonosis animal, con respecto a los animales del distrito. Estamos tratando de colaborar, de qué manera podemos ayudar para que esto mejore. ¿Y por acá la niña? No quiero decir nada. No quiero decir nada. ¿Tu nombre? Luz. ¿Te gustan los perritos, Luz? Sí. ¿Estás acompañando a quién? A mi abuela. ¿Quién es tu abuela? Esa. Ah, vino con la abuela. Perfecto. Bueno, chicas, ¿algo más que quieran comunicar, informar a los vecinos de General Rodríguez? Bueno, queremos invitarlos a que se unan a la adopción, que se sumen y que adopten. Que adopten, porque hay muchos animalitos que necesitan, necesitan un hogar. Entonces, queremos sumar a las personas que adopten a los perros. Chicas, ¿ustedes? Sí, estamos todos por la misma causa. Lo que estamos queriendo es ver si podemos sacar los animalitos de aquí, que son muchos. No sé cuántos hay, Tamara. ¿Hay 70? 70, más o menos. Sí, más o menos, más o menos. Y tenemos, sí, tenemos que dejar que este lugar sea un hogar de tránsito. Es la idea, ¿no? Lo charlamos ahí con Barbie. Sí, que, bueno, si hay un animalito en la calle que se pueda rescatar, que haya un espacio físico para tratarlo, acomodarlo, pero que no quede acá. Sea este, consigo un hogar. Esa es la idea, bueno, pero para eso necesitamos sacar los que hay acá. Bueno, pueden dirigir a Zoonosis, ahí va a estar Bárbara Gagno. Si quieren adoptar un perrito, van a Zoonosis y piden hablar con Bárbara Gagno. Y se pueden venir acá al refugio y elegir su mascota, ¿no? Previa. Previa, claro. Bueno, perfecto, chicas. Muchas gracias. Informó Sabrina Brocal para Rodríguez TV.